Buenos días, compañeros y compañeras, vitorianos y vitorianas. Último día pidiendo el voto, antes de las elecciones más importantes de la democracia española. Unas elecciones en las que está nuestro país en juego, no lo jugamos todo. Unas elecciones en las que la ciudadanía deberá apostar por las políticas de los derechos o las políticas de derechas. Unas elecciones en las que se elegirán a los candidatos que harán el progreso o el retroceso de este país. Una campaña electoral en la que los socialistas hemos contado hasta la saciedad lo que hemos hecho en estos años de gobierno y lo que vamos a hacer en los cuatro próximos. Y frente a esta campaña de propuestas nos encontramos con un líder de la oposición que lo que se ha dedicado en estas dos semanas, entre otras cosas, ha sido a poner en cuestión la convocatoria de estas elecciones. No le venía bien. Y si el presidente no las hubiese convocado o las hubiese convocado, tampoco le vendría bien. Poner en entredicho el proceso electoral de este país. Cuestionar el trabajo y la transparencia de los trabajadores de correos. Y, ante todo, avisar a los ciudadanos españoles que derogarán todo el progreso conseguido en estos cinco años. Además, ayer adelantó lo que va a ser la propuesta estrella. No se podrán convocar elecciones de aquí en adelante si ellos llegan al gobierno en los meses de julio y agosto. En los meses del calor. Qué pronto olvida. Será porque en Galicia no hace mucho calor, al igual que en el País Vasco. Pero él convocó el 12 de julio del 2020 unas elecciones. Unas elecciones en plena pandemia. Unas elecciones poniendo en riesgo a todos los gallegos. Yo creo que no es el calor que les preocupa. En realidad les preocupa que se les fastidien las vacaciones en Sotogrante o en Puerto Banús. Y tienen que hacer el esfuerzo de ir a votar mientras que están allí a la fresca. Poco piensan en el calor de verdad. En el calor que sufren los trabajadores cuando tienen que trabajar en la calle a más de 40 grados. ¿Cómo se resisten a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores? Esto es solo un ejemplo de lo que hace el Partido Popular y de lo que le importa al Partido Popular. Frente a sus preocupaciones están las preocupaciones del Partido Socialista. La preocupación del Partido Socialista que son las personas. Al Partido Socialista nos importan los niños. Y por eso trabajamos para erradicar la pobreza y el abuso infantil. Para ellos queremos una educación gratuita y de calidad. Nos importan los adolescentes, sus preocupaciones, su ocio y su salud mental tan quebrada en la pandemia. Nos importan los jóvenes, sus trabajos precarios, sus sueldos miluristas, sus dificultades para acceder al alquiler o a la vivienda, comprarse una vivienda. Nos importan las mujeres, la brecha salarial y la brecha de las pensiones, su derecho a ser madre o no, su derecho a formar una familia o no, su derecho a formarse profesionalmente. El derecho de las mujeres a que no seamos propiedad de nadie, a tener un gobierno que nos proteja. Y nos preocupa la libertad personal de todas y cada una de las mujeres de este país. También nos importan nuestros mayores, esos que tanto lucharon para que este país cambiara hace más de 40 años. Esos que después de un trabajo tienen pensiones bajas. Esos que con el sudor de su sangre y su trabajo llenaron la caja de las pensiones y vieron cómo el Partido Popular la iba vaciando. Esos que merecen disfrutar después de año de dedicación al trabajo y a la familia. Y además, los socialistas, queremos que los ciudadanos y ciudadanas de España puedan amar a quien quieran, casarse con quien les dé la gana, formar una familia con quien les apetezca y ser libres para todo, no solo para tomar cañas. Hoy pido el voto de los jóvenes, que piensen en las condiciones laborales que tenían hace cuatro años. Que el Partido Socialista ha generado empleo estable y de calidad para ellos. Que si cobraban el salario mínimo, hoy cobran un 46% más. Que hemos adoptado medidas también para que se puedan emancipar. También pido el voto de las mujeres afectadas por la precariedad laboral, al igual que nuestros jóvenes. Y también han visto como sus condiciones laborales se han visto mejoradas. También pido el voto de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico que por primera vez se ha regularizado. De aquellas que sufren la violencia de género declarada o en silencio. Que recuerde que son una preocupación y una prioridad en la agenda del Partido Socialista. Y que no lo son en el del Partido Popular, que niega que exista la violencia de género. Pido el voto de los pensionistas, que han visto revalorizadas sus pensiones. Que no es lo mismo que le suban el 0,25 o que le suban el 8,5. Pido el voto de los emigrantes, que tuvimos que dejar nuestras tierras en los años 60 y 70, cuando la dictadura gobernaba este país. Especialmente me dirijo a mis paisanos extremeños. Que no olviden lo que hemos pasado y lo que hemos sufrido. Lo que nos obligó a venir aquí. Que el lado oscuro ha vuelto a Extremadura, a pesar de que los socialistas ganamos las elecciones. Que piensen que con voz en la Consejería del Medio Rural, pronto Extremadura y los pueblos extremeños volverán a la Milana Bonita. Pido el voto de los inmigrantes, de los que han venido a nuestro país a buscar una vida mejor. Que no olviden que fue el presidente Rodríguez Zapatero quien impulsó su regularización. Que forman una parte activa de nuestro país y son parte de nuestra agenda política. Que son parte de la diversidad y de la cultura de nuestro país, de España. Pido el voto de los vecinos del barrio que me vio crecer, Zaramaga, y de todos los barrios obreros de Vitoria. Porque el Partido Socialista, a la vez, somos el reflejo de todos estos barrios. Pido el voto de todos y todas los alaveses que son tolerantes, de mente abierta. De todos aquellos que quieren vivir bien, pero además quieren que su vecino y su amigo también viva bien. Porque para los socialistas de Álava, en Euskadi y en España, tenemos cabida todas las personas. No solo aquellos que tienen pedigrí, como quieren algunos. Compañeros y compañeras, os doy las gracias de corazón por todo vuestro apoyo. Por estar siempre a nuestro alrededor, en estos días de calor, de mucho calor, frío y de mucho frío que hemos pasado. Porque en el centro de nuestra política, en el centro de las políticas del Partido Socialista, no estamos nosotros. Están todos los ciudadanos y eso es lo que nos importa. Os pido el último esfuerzo. Hoy tenemos que hacer el último esfuerzo para que los ciudadanos acudan de manera masiva a las urnas. Para que el domingo las urnas se llenen de votos, se llenen de votos socialistas, se llenen de rosas rojas. Y sobre todo para que el 24 de julio España tenga lo que se merece, un gobierno de derechos y no un gobierno de derechas. Compañeros y compañeras, a votar, a votar el domingo, a votar. Ni un voto se tiene que quedar en casa. Y ahora os dejo con nuestro compañero y candidato al Congreso, Dani Sendero. La medicina, cuando diagnostica una situación crítica, siempre trabaja y confía en una evolución favorable. En esta campaña, los socialistas hemos compartido ese pensamiento y ese objetivo. Y solo dos días nos separan de que se convierta en realidad. Las elecciones no son un casting con espontáneos que prueban suerte. Las elecciones son procedimientos que establece la democracia para que la vida de las personas discurra por una senda en la que las libertades, los medios materiales y los derechos contribuyan a disponer y disfrutar de una vida digna, de un bienestar adecuado y de las suficientes oportunidades. Normalmente, a este cuadro se le suele denominar progreso y suele estar asociado a tratamientos colectivos guiados por los principios activos de repartir y compartir. Pero esto no es así en todas las opciones políticas. No todas se rigen por la ciencia, la investigación y el interés colectivo. Hay quien echa mano de curanderos, de rituales extremistas, de relaciones de secta y con los principios activos de los privilegios y la codicia. Y por eso hay que elegir bien, compañeros y compañeras. Y la elección es relativamente sencilla si nos atenemos a tres requisitos. ¿Con qué balance nos presentamos cada cual a estas elecciones? ¿Qué proponemos para los próximos cuatro años? ¿Quién está cerca de ti, la derecha o la izquierda? En el balance de la derecha no hay color, no hay color, porque no hay balance. Cuatro años diciendo a todo que no, cuatro años el Partido Popular embarrando el campo. Cuatro años negando a toda la ciudadanía española el más mínimo apoyo ante las adversidades vividas. En las propuestas para los próximos cuatro años tampoco hay color. No hay color porque no hay propuestas en la derecha. Porque todo su programa se resume en derogar lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. En quien está cerca de ti, la derecha o la izquierda, si hay color. El color de los billetes que Feijó quiere recuperar para las grandes fortunas, los grandes merecicios de la banca y las empresas energéticas. Porque como ya ganan mucho, ¿qué quiere Feijó? Que sigan ganando más, que se debilite el Estado, que haya menos recursos públicos y que se recorte la sanidad, la educación, las pensiones y las políticas sociales. Ese es el programa del Partido Popular. Compañeros y compañeras, el domingo no es un día más. Porque es el día en el que se van a decidir demasiadas cosas que tanto afectan y afectarán a nuestras vidas. El domingo se decide si las pensiones seguirán revalorizándose y asegurándose para las siguientes generaciones o si se recortarán y privatizarán. El domingo se decide si el empleo fijo seguirá acompañando a los trabajadores y trabajadoras o si vuelve la precariedad. El domingo se decide si las mujeres siguen viviendo en un país que se rige por la igualdad o un país donde el machismo de Abascal y Feijó recupera posiciones. Se decide si la mayoría social progresista, si la mayoría de las mujeres progresistas, de los pensionistas progresistas, de los trabajadores progresistas, permiten, permitimos que nos gobierne la derecha más insolidaria jamás conocida. O si nuestro legado y nuestro futuro, nuestras luchas y nuestras conquistas siguen en nuestras manos. Un voto, un voto, cada uno de los votos, si va en la dirección del progreso, moverá montañas, producirá conciencia, solidaridad y justicia social. Llenemos las urnas de progreso, de esperanza, de ilusión, de futuro, de jóvenes con becas, de viviendas sociales, de hidrógeno verde, de mujeres libres, de ecologismo, de rosas rojas, de socialismo, de vida y de libertad. A votar, a ganar y a progresar. Y os dejo con mi compañero y secretario general d'Uzkadi, eneko andueza. ¡Gracias! Eta beste aldetik, alderdi sozialistaren proposamenak proiektua maiganean jartzeko. Eztago aldia batzuen eta besten artean, eta kampainau horretarako balio izan dau. Balio izan dau, batez behendik, argieta garbi eukiteko, urrengodomekan, zeinieri boskatu behar saio, eta argieta garbi gelditzu da, urrengodomekan, ez taga gula, beste alternatibarik, eskuña eta ultraeskuñari etentzeko. Alderdi sozialistari, eman behar saio, botoa, urrengodomekan, ez tago beste biderik, hemen ere, Euskadiko alderdi sozialista, hemen ere alderdi sozialista. Último día de campaña. Último día de campaña, que me parece que lo estamos celebrando en un sitio moi significativo, justamente al lado de la sede de Correos, un lugar en el que muchísimos ciudadanos y ciudadanas han podido depositar su voto, gracias a una institución, a un instrumento, a un elemento también del Estado democrático y de derecho que permite que la gente pueda ejercer su derecho a votar. Lo he dicho durante varios días en la campaña que agradecía muchísimo la labor del personal de Correos, que hasta hoy mismo a mediodía seguirá trabajando intensamente para que este proceso electoral se cubra en las debidas condiciones y nadie se quede con ese derecho a ejercer su voto. Por tanto, una vez más, gracias. Una vez más, gracias también a todos aquellos medios de comunicación que nos han seguido durante esta campaña, a los periodistas y a las periodistas que han permitido, a través de un trabajo honesto, de un trabajo sincero, de un trabajo basado única y exclusivamente en la profesionalidad, a descubrir las mentiras de algunos. Y gracias, por supuesto, a todo el equipo de organización, a los militantes, a los compañeros y compañeras que nos han venido acompañando durante esta campaña electoral. Al mirar hoy, hemos amanecido con un dato muy bueno, muy importante. El paro ha vuelto a bajar en Euskadi. Ahora mismo el paro en Euskadi se sitúa en el 7,4%. No se conocían unos índices tan bajos de desempleo desde el año 2008. 15 años después, Euskadi tiene una situación de empleo que me parece que es envidiable. Ojo, y aquí toca reivindicar. Si eso es así, no es por lo que algunos han hecho en Madrid. Es gracias a una reforma laboral que los socialistas sacamos prácticamente a pulso en el Congreso de los Diputados, a pesar de los votos en contra de algunos partidos vascos y también de la derecha, de la ultraderecha, incluidos a algunos transfugas en esa unión que intentaba una vez más hacer daño al gobierno y directamente también a la ciudadanía vasca y española. Bueno, los datos están ahí y ese es un motivo más por el cual el Partido Socialista dice con razón, decimos con razón y con argumentos, que nuestras políticas han servido para mejorar la vida de la gente. Hay personas, hay partidos que suelen intentar instalar la idea de que las campañas sirven para poco. Las campañas sirven y las campañas sirven para mucho y esta campaña ha servido para demostrarlo. Las campañas sirven para contrastar modelos y contrastar programas. Sirven también para advertir de peligros. Sirven para destapar mentiras. La última, por cierto, y por la mañana, de la boca, cómo no, una vez más, del señor Feijó, que nos ha dicho que cuando él conoció a Marcial Dorado no era un narcotraficante, no era, simplemente era un contrabandista. Ah, nos hemos quedado mucho más tranquilos. Marcial Dorado era solo un contrabandista y eso evidentemente le quita todo signo de gravedad a su amistad y a sus paseos en el narcobarco. Sirve también para ocultar candidatos cuando las cosas empiezan a torcerse y a uno se le notan las costuras. Una campaña también tiene que servir para despertar el compromiso de la ciudadanía e invitarle, animarle y darle argumentos para que acuda a depositar su voto en las urnas. Sirve también para defender la democracia frente a los que quieren socavar el prestigio de las instituciones. Algo absolutamente grave, pero también tan propio de quien no cree en la democracia. Sirve también para dignificar la política, para recuperar a políticos honestos que lo han dado todo por este país y que también han ayudado y han contribuido a que el Partido Socialista haga una extraordinaria campaña, como es el caso del compañero José Luis Rodríguez Zapatero. Dignificar la política a través de la verdad, a través de los argumentos y poner también contra las cuerdas a quienes no tienen principios democráticos o a quien basa su discurso en la mentira. Ha sido una campaña sobre todo esclarecedora, muy esclarecedora para saber dónde está cada cual. Algunos empezaron la campaña agitando encuestas, pasando encuestas por el morro a todo el mundo. Pero ya no hablan de las encuestas, ya nadie habla de los 160 y pico escaños que iban a sacar de calle a algunos que ahora han metido todas esas encuestas en el cajón. Ha servido, bueno, ha demostrado, ha sido esclarecedora para demostrar que algunos suplen su proyecto o su falta de proyecto con mentiras. Su falta de proyecto que, desde luego, pone de manifiesto que les inhabilita absolutamente para gobernar este país. Ha sido esclarecedora porque se ha demostrado que algunos no tienen escrúpulos y que incluso son capaces no solo de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo, sino de llevarlas a tal extremo que las han conseguido enfrentar entre sí. Ha sido esclarecedora para que algunos se hayan tenido que ver forzados a comprar páginas de periódicos para poder colar su falso mensaje, porque ya los medios ni tan siquiera se lo compraban. Ha sido muy esclarecedora para que todos tengamos muy claro que ha vuelto el verdadero Partido Popular, el de siempre, el que nació con los siete magníficos, el que se bautizó como Alianza Popular, el que es heredero de aquellos que no estuvieron 40 años sumidos en una dictadura y que, desde luego, no van a tener ningún escrúpulo en gobernar de la mano de sus hermanos, los ultraderechistas de Vox. Para eso ha servido esta campaña. Ha servido para saber en qué idioma habla el Partido Popular. La mejor manera de traducir el idioma del Partido Popular es utilizando un diccionario de antónimos, porque ellos dicen una cosa y, sin embargo, quieren decir la contraria. Ha servido para saber que, cuando niegan que van a pactar con Vox, verdaderamente lo van a hacer. Las pensiones tardan poco en decir que no van a pactar, pero mucho menos en sellar acuerdos de gobierno allá donde pueden. Para saber que, cuando digan que van a subir las pensiones, los pensionistas sepan que, en realidad, no las van a subir, o si las suben, las van a subir un miserable 0,25%. Para que, cuando digan que van a luchar contra la violencia machista, sepas que van a eliminar el Ministerio de Igualdad, como ya están eliminando las consejerías de Igualdad allá donde gobiernan con Vox. Para que, cuando digan que les importa el medioambiente, sepas que niegan rotundamente el cambio climático. Para que, cuando digan que van a bajar impuestos, sepas que vas a tener que ir al médico con la tarjeta de crédito en vez de con la tarjeta sanitaria. Para que, cuando digan que respetan al diferente, sepas que vas a tener que amar en la clandestinidad, amar a escondidas, o te van a censurar, o te van a obligar a pasar por sus patrones de lo que es su concepto de familia, o directamente te van a negar que te sientas como te dé la gana sentirse. Incluso que sepas que, en cuanto puedan, van a eliminar algo que es el símbolo de la pluralidad de este país, como es el Estado de las autonomías. Para que, cuando hablen de futuro, los jóvenes sepan que ya tienen que empezar a preparar la maleta para emigrar a buscarse un futuro mejor. Por eso, solo por eso, solo por todo lo que os acabo de decir, merece la pena votar al Partido Socialista Obrero Español. Merece la pena ir a votar el próximo domingo. Porque los socialistas hablamos claro. Cuando los socialistas hablamos, no hace falta ningún diccionario para entender lo que decimos. Porque, además, lo decimos sin temer a meter la pata o a estar diciendo ninguna mentira, porque los socialistas decimos la verdad. Porque hemos hecho una gestión que es un ejemplo en Europa, a pesar de haber tenido que gestionar en las peores condiciones y a pesar de haber tenido que gestionar con una derecha y una ultraderecha en frente, que no tenía ningún reparo en hacer daño a la ciudadanía española con tal de hacerle daño a este gobierno. Porque somos un gobierno honesto que no tiene que ocultar ningún pasado y que no tiene ningún reparo en que se le revise el móvil porque no tiene absolutamente nada que esconder. Porque hay que seguir conquistando y salvaguardando todos los derechos y todas las libertades que con tanto esfuerzo hemos conseguido y conquistado en este país. ¿Y sabéis por qué? Porque este país se merece lo mejor. Se merece un gobierno del Partido Socialista. Se merece un gobierno del Partido Socialista que proteja al conjunto de la ciudadanía y que trabaje por la mayoría social de este país. Por eso, este próximo domingo, no se puede perder ningún voto. No se puede perder ni un solo voto. Lo decía ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Próximo domingo hay que votar con el corazón, pero sobre todo hay que votar con la cabeza. Hay que saber qué voto es el más útil, para que no se pierda ni un solo voto, para que el voto que deposites en la urna no sea un voto inútil. Hay que votar al Partido Socialista, hay que concentrar el voto en torno al Partido Socialista, porque es el único que tiene posibilidades reales de frenar, de parar, de impedir que la derecha y la extrema derecha gobiernen este país. De nada sirve votar a partidos que no van a llegar al porcentaje necesario para sacar un escaño. Votarles es regalarles votos y escaños a la derecha y a la extrema derecha. O votar a los que dicen, o a los que creen que pueden parar a la derecha y a la extrema derecha y tan solo tienen un puñado de escaños y por tanto es absolutamente inviable materialmente que lo puedan hacer. O votar a aquellos que no nos dicen a quién van a apoyar en su sesión de investidura y que incluso de buena voluntad muchos ciudadanos y ciudadanas de Euskadi les pueden votar confiando en que van a hacer una cosa y después a la hora de la verdad van a hacer la contraria. A todos esos ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas les pido que no echen su voto a la basura, que no ejerzan un voto inútil, que concentren su voto en el que realmente puede parar a la derecha y a la extrema derecha un voto que es garantía, que no se anda por las ramas, que no busca atajos y que va directamente a hacer posible que el presidente del gobierno sea Pedro Sánchez. No busquen atajos, no hagan rodeos, no desperdicien su voto, garanticen que el voto que depositen el próximo domingo en las urnas es un voto que va a ir a donde tiene que ir, a parar a la derecha, a parar a la ultraderecha, a conquistar derechos, libertades y un futuro digno, honesto, a la altura de lo que se merece este país y su ciudadanía. El próximo domingo a votar al Partido Socialista y a ganar las elecciones. Esquerri Casco.